Corriendo de un lado para otro, un poco conociendo, digamos, todo lo que pertenece a su área. Sí, haciendo un diagnóstico, son los primeros días, estamos viendo, recorriendo todas las instituciones que pertenecen al área, entrevistándonos con la gente para ver en qué lugar están, cómo estaban trabajando, y tratar de mejorar todas las condiciones que estén a nuestro alcance. ¿Y ya conoció a toda la gente? No, estamos de a poco, estamos de a poco, tenemos mucha gente en el área. Me sorprendió, fue una triste sorpresa lo del archivo histórico, porque yo la verdad elogí la tarea cultural anterior, y la verdad que no tenía idea que estaba así el archivo. Sí, la verdad que fue algo muy triste para mí también, porque, bueno, siempre la cultura de una ciudad tiene que ver con su memoria, con su historia, y el archivo histórico es el recinto donde eso se guarda y se custodia, ¿no?, de la mejor manera posible. Y cuando voy, bueno, vos sabés que a mí me interesa muchísimo lo que es documentación, vengo de trabajar en documentales, y me parece que es fundamental para construir una comunidad, y me encuentro con que está en un estado de abandono total, con agujeros en el techo por donde entra agua, estos días que llueve mucho, se humedecen los papeles que están desde la fundación, entonces hay que cuidarlo. Y encontré, como, bueno, como vieron en las fotos, sí, un hormiguero enorme, como de 50 centímetros. ¿Pero hay personal ahí? Sí, hay personal que está yendo todos los días, pero realmente no sé cómo se llegó a esa situación. Por ahí son hormigas que trabajan muy rápido, no sé, tendríamos que ver. ¿Y usted está trabajando en un lugar? ¿Un hormiguero por lo menos avisa o lo saca? ¿Ahora de la paz lo saca? Sí, bueno, igual las condiciones de trabajo ahí eran bastante complejas porque las paredes se electrificaban cuando llovía por el problema de instalación eléctrica y por agujeros en el techo. ¿Cuál es la idea, qué hacer con ese archivo? La idea fundamentalmente es hacer un archivo, recuperarlo y ordenarlo, porque lo que estaba principalmente más que un archivo es un depósito. Es un depósito ordenado por fechas, por lustros, decirlo de alguna forma, carpetas cada 5 años de los archivos del municipio, o cada 10 en algunos casos, las fotos están puestas en cajas, están ordenadas de cierta manera temáticamente, pero no hay un verdadero conciencia archivística, no está ordenado como para que cualquier investigador del INCOL, que tenemos de hecho profesorados de historia, que es gente que se puede acercar, no puede acceder fácilmente al material. Entonces la idea es digitalizarlo todo, poder escanear todo el material, armar una base de datos en donde el investigador pueda consultarlo. Nuestro sueño sería, vía internet, de cualquier lugar del partido, o del país, o del mundo, que uno pueda consultar determinada página de diario, ver los hechos que hacen a nuestra historia local, y poder así hacer un análisis comparativo, que es lo que ahora resulta casi imposible, una tarea casi de Sherlock Holmes para encontrar algo. Sí, ahí también me parece como dos cosas paralelas. Por otro lado, el Museo Histórico tiene también colecciones de diarios, yo he estado revisando, he sacado datos muy interesantes, décadas del 19, del 20, el siglo pasado, y también está un poco como un estado de abandono, y había venido un dinero muy importante donado por un descendiente de Arturo Maseis. Sí, exactamente, hay una herencia de Maseis para construir una sala del Museo Histórico de Lincoln, que se encuentra cerrado hace ya unos cuantos meses, la gente no puede acceder a ese museo. De hecho, algunos de los objetos del museo están en el archivo amontonados. Yo me encontré en ese cuarto mismo de las hormigas, la ropa de Adolfito. El uniforme de trabajo de Adolfito está ahí puesto en una percha, y me dio mucha pena, porque yo lo conocí también, y me parece que es uno de los personajes de nuestra historia.